Amigos de Cineaparte, muy buenos días. Hemos llegado hasta el planeta Alcázar, donde hoy vamos a presenciar la nueva película peruana Los Elechos. Miren este banner gigantesco. Estamos con Antolín Prieto. ¿Me dije bien? Sí, Antolín Prieto. Director de Los Elechos que acabamos de ver. Cuéntanos un poco tú mismo sobre tu película. ¿Qué vamos a ver en Los Elechos? Vamos a ver, es una historia de dos parejas que se van un fin de semana al campo. A pasar el fin de semana y a distraerse, pero terminan evaluando el estado de sus relaciones. En qué cosas están, qué cosas quieren hacer para el futuro. Y va a medio tono entre la comedia y el drama. Un poco, vas a reír de cosas, pero también te vas... Como la vida misma. Sí, eso mismo, como la vida. ¿Qué fue lo que te llevó a contar una historia de este tipo? Estábamos buscando algún tipo de historia con el que podamos juntar dos técnicas. La técnica de la intro, que es la técnica de los actores, con la técnica cinematográfica. Entonces, en medio fuimos buscando una historia. Y esta historia chiquita, pero que puede ser potente, porque finalmente resuena con las emociones de todo el mundo, fue la que encontramos que se nos ciñó y que terminó funcionando. O sea, primero nació esta idea de hacer la película y después encontramos el tema y por dónde la quisimos llevar. Y porque es la locación de Aspitya, la cual es hermosa, quizás alguna gente de Lima no la conoce, es muy cerca, ¿verdad? Es muy cerca, está a una hora aproximadamente de Lima, Valle Mala. También fue saliendo, yo quería grabar en principio en Canta, que me parece también una zona súper bonita, pero logísticamente... Más complicada, creo. Mala nos quedaba mucho más cerca, igual el sitio es súper bonito, no está muy retratado, digamos, tampoco. Y es una oportunidad de comenzar a motivar y hacer otras cosas, ¿no? Entonces, nada, fuimos para allá, produjimos, nos llevamos los lugares y fuimos a hacer la película allá, que fue divertido, fue eso, casi un campamento de rodaje, no de verano ni de rodaje. Cuéntanos, justamente hablando de eso un poco, ya cómo fue el tema de rodar allá. Me imagino que se mudaron por unas semanas, ¿cómo funcionó? Este, tuvimos bien poquitos días de rodaje, fuimos ocho días de rodaje, dos fines de semana. Dos fines de semana nada más. Fueron volvieron, fueron volvieron. Fue de San Domingo, fue de San Domingo, finalmente rodamos así, y fue, claro, por esos días nos mudamos para allá y nos organizamos con eso. Y fue eso, fue un rodaje muy entre amigos, muy divertido, tanto delante como detrás de cámara, y creo que un poco de eso se siente en la vibra de la película, de lo que termina jugando y transmitiendo. Y el tema de la elección de los actores, que como veo hay internacionales, ¿fue por alguna coproducción? ¿Cómo se dio? No, todos los actores viven acá en Lima, son todos actores improvisadores, y la apuesta del principio fue, hagamos una película que use esta técnica de improvisación actoral. Entonces, los textos no están escritos, y yo conocí a Nuria, la actriz española, que era productora de una película que yo estaba editando. Entonces, me invitó a un show de impro, y me gustó la energía que hubo, pensé un poco después, conversé, le dije, vamos a una película, y un poco, al abrir la invitación, llegaron los amigos, que terminamos, por pura sorpresa, terminaron siendo las tres chicas extranjeras, pero fue completamente por tu y todo, y más bien eso lo asimilamos, y lo volvemos una característica de lo que se puede conversar también, cuando te juntas con amigos. Gente tan diferente. Gente tan diferente. Cuéntanos, justamente, una es española. Una es española, Nuria es española, su personaje también es español, Mariana es argentina, y Maffer Gutiérrez es ecuatoriana, ¿no? Qué particular. Sí. Sí. Bueno, y Pedro, que es Tocciro, es Nikkei, además, entonces hay una combinación más grande todavía de características, personajes, backgrounds, lo que es lo que termina sucediendo, siempre cuando te juntas con gente, todos son muy diferentes. Entonces, no fue, digamos, un casting duroso, sino más bien una encontrar a las personas adecuadas, a las que estuviste encontrando. Sí, nos encontramos entre todos, creo yo, fue una confluencia con un poco de las cosas que suceden en la vida y que estuvo buenísimo. Por último, ¿qué nos puedes decir de esa experiencia de haber trabajado en la improvisación? Como dices, que es algo que, bueno, no es habitual en el cine, ¿no? Fue un reto que fue bien interesante, puro aprendizaje y de ganancia en el camino. O sea, lo que fuimos haciendo tiene, está medio camino entre el documental, medio camino entre la ficción también. Hay un rigor de cómo poner la cámara, para qué historia quiere contar, pero también está esta cuestión de dejar que el azar nos regale momentos y nos regale la frescura del instante, ¿no? Entonces, encontrar que podíamos hacer eso con esta película y lograrlo, ya juzgará al público cuando la vea si lo hicimos bien o no. Fue lo que yo particularmente también me llevo, ¿no? Es como jugar con una técnica que te da otras cosas y que está ahí para disfrutarla. Un saludo a los amigos de Cine Aparte. Estamos en la sala del cine desde el 6 de junio y los invitamos a que vayan a ver la película, la van a disfrutar mucho. Amigos, estamos con Nuria Fregola. Ella es catalana, pero reside aquí en Perú hace tiempo y nos va a contar sobre su participación en Los Elechos. María, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes después de esta película? ¿Qué tal? Bueno, estoy muy feliz, yo y creo que todo el elenco, con el hecho de que se vaya a esternar en sala después de haber estado ya en algunos festivales. Muy satisfecha con el resultado. ¿Qué recuerdos tienes de la grabación? La mayoría me ha dicho que ha sido muy divertida, que la han pasado súper bien. Sí, fueron ocho días de rodaje, dos fines de semana y realmente había como algo que sucedía delante de cámara y detrás de cámara que estaba dialogando. Como éramos un grupo de amigos, algunos actuábamos en teatro hacía más de diez años juntos, entonces nos lo pasamos muy bien. Y era un equipo muy pequeño, entonces era un rodaje donde estábamos los actores, los ocho actores y un equipo técnico que no superaba las doce personas. Entonces estábamos hospedados en las mismas locaciones donde grabábamos. Entonces en la mañana recogíamos todo, pero fue como un campamento y yo lo recuerdo como uno de los días más felices de toda mi vida. Imagínate. ¡Qué genial! Y cuéntanos, aparte de la improvisación, ¿qué más has estado haciendo por aquí o qué otros trabajos has realizado? Yo llevo en el Perú quince años, soy legalmente peruana. Es más, como aparte de estar delante de cámara, a veces también estoy detrás de cámara, hago sobre todo documentales. Tengo un corto documental que se llama Ceviche y Fantumata, que cuenta, está online, en DIMO, en YouTube, y que cuenta cómo me nacionalice peruana, cómo conseguí mi pasaporte, mi DNI. Entonces hago estas cosas, cine, hago también teatro y gestión cultural. Muy completo. Bueno, todo en el rubro, pero sí. Bueno, como aquí nosotros que hacemos un poco de todo. Claro, ya como tengo DNI me toca. Genial. Y cómo fue, cuéntanos un poco sobre la preparación para, o sea, al ser improvisaciones, como dicen, me imagino que se habrá ensayado, pero quizás no tanto como para no llegar a visear la cosa. ¿Cómo se prepararon? El proceso fue Antolín, que era mi compañero en una película en que yo producía y él estaba editando. Lo invité a ver un espectáculo que se llama Improvisaciones Mínimas, que es un espectáculo al estilo de los derechos, es decir, que son historias muy realistas, muy cercanas a los actores por edad, los personajes que se interpretan, pero que se ponen situaciones supuestas que da el público en el teatro, diferentes a los de la vida real. Entonces vio eso y él ahí dijo, nos fuimos después a cenar el elenco, el vino, y dijo que hay una película. Entonces empezamos meses antes, como que él empezó a incorporarse a los entrenamientos. En improvisación entrenamos, no ensayamos. De ahí pasamos a hacer un cortometraje, que se llama Cero, con la técnica, para ir incorporando el lenguaje cinematográfico a la técnica de actuación. Y después, unas semanas antes del rodaje, que fue a fines de 2015, empezamos a incorporar tanto grabar en la calle como los equipos técnicos a la hora de ver cómo se rodarían las escenas, cómo nos íbamos a desenvolver con la premisa esta de que es buscar la máxima naturalidad ignorando la cámara y el sonido. Entonces así fue el proceso. La verdad es que no fue demasiado complicado. Es decir, el resultado van a juzgar, yo creo que lo logramos, van a juzgar al público si está bien logrado o no, pero no fue muy difícil ir ignorando la cámara e incorporar a más gente en este juego que es el de la improvisación. Algo que me viene a la mente preguntarte es si ustedes realmente esperan que se note la improvisación o no. Porque, por ejemplo, yo en particular ya había escuchado que venía con improvisación la cosa, pero como no estamos acostumbrados en realidad a ver un cine todo en improvisación, digamos, sino a veces son escenas, ¿no?, en particular, yo realmente por momentos no lo noté y pensé que todo fluía y era un guión estructurado. Esto es maravilloso, es buenísimo. Es decir, la improvisación es la técnica que no debe evidenciarse. Es la técnica para lograr una historia que lo que buscábamos es que fuera muy natural, muy fresca y muy real. Entonces eso, si lo hemos logrado, está bien. Si teníamos una escaleta, porque si no es, como decía la productora Eliana, decía, espera, tienen que decir que hay una escaleta, porque si no sería improducible. Es decir, ¿en qué momento se pone a la cámara? ¿Quién está en escena? Los técnicos, sobre todo, sufren ahí mucho. Entonces, si había una escaleta, que sería aquí hay un personaje, aquí hay dos, aquí hay cinco, pero después la construcción de personaje, la construcción emocional y los diálogos se daban sobre la marcha. Amigos y amigas de cine aparte, a partir del 6 de junio, en salas de cine, que se van a confirmar, ya saben, un par de días antes, vamos a estrenar Los Elechos en Redos de Pareja y pueden seguirnos en redes sociales, en Instagram y en Facebook, como Los Elechos Film. Estamos aquí con Miki Vargas, otro de los protagonistas de Los Elechos. Miki, entre otras palabras, dinos, ¿por qué la gente tiene que ver Los Elechos? Bueno, yo creo que se van a sentir identificados, porque cuenta la historia de tres parejas cotidianas, lo más normal, y creo que van a ver en ellas, en las situaciones que pasan, lo que puede pasarle a cualquier persona, a cualquier pareja, en cualquier lugar. Y creo que es un punto que te estés identificado y te engancha con la película. Ya varios nos han contado que vienen ustedes del mundo de la improvisación, y que además se conocían algunos desde antes. Los actores sí nos conocemos mínimo con algunos ocho años. Hemos hecho improvisación juntos, y a raíz de eso fue que nació la idea de hacer esta película, hacer que, bueno, no hay diálogos, los diálogos son improvisados. Y justamente, ¿cuánto crees tú que ha ayudado el hecho de conocerse ya de antes? Uy, yo creo que eso fue fundamental, porque se grabó en pocos días, en ocho días, dos fines de semana, y las cosas fluyeron muy bien, porque al hecho de conocernos, ya prácticamente, tú dices algo, entonces el otro ya sabe por dónde ir, por dónde quieres ir, entonces es como un diálogo sin palabras que tenemos entre todos, ¿no? ¿Y cómo iba el tema de repetir de pronto las escenas? Porque, claro, hay que tratar de siempre mantener fresca esta improvisación. Sí, no, pero no había repetición, o sea, una, dos o tres veces se repetía la escena, pero más que nada era por la energía cruzada, ¿no? Porque el director te da una, una pequeña indicación, y ya tú solito resolvías, tú estás molesto con ella, ya, ya, y ya te respondía, tú respondías, ahí, o sea, no, te decía, ¿tú te molestas ahí? espérate, conversamos, no sé, 20 segundos, y luego te vas indignado, entonces, no, ya, 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 esas eran indicaciones, y tú ya el texto lo metías tú, y aparte, era muy rico esto, porque a medida que íbamos filmando, salían datos que alimentaban a tu personaje, entonces tú escuchas, ah, entonces yo soy así, entonces lo guardabas, y ya tu personaje iba creciendo un poco más de lo que hablabas con los demás, ¿no? ¿De alguna forma tú te identificas un poco con tu personaje, o es alejado de ti? no, sí, yo creo que en todos los personajes hay de cada uno, en el mío particularmente, he exagerado un poco cosas que me gustan a mí, las he llevado un poco al extremo, pero sí, sí hay mucho de mí, sí, mucho de él. Esa ayuda, me imagino, también para las manos. porque la onda de la película era muy natural, cada uno de los textos era muy libre, entonces sí, ayudaba mucho a entender un poco de cada uno, igual tú le metías cosas para crear un nuevo personaje, pero como te digo, yo lo trabajé como intensificando las cosas que a mí me gustan, siendo la más, llevándonos al extremo prácticamente. ¿Y tenías ya experiencias previas con el cine o esta ha sido una primera? sí, he salido, bueno, estuve en la primera película de Big Bang Film, del buen Pedro, tengo un paisaje secundario ahí, soy amigo del protagonista, y luego tengo apariciones en otras películas, Ceviche y Tiburón había salido, hice ahí a Immanuel Guzmán en la hora final, y tomamos dos escenas nomás, fue por mi Lupe, y tengo dos películas más, con directores, con Franco Ferroviario, y Ezequiel Acuña, que todavía no se estrena, o bueno, la de Ezequiel se ha estrenado en Punta del Este, es un director argentino, y la de Franco todavía no se estrena, está en proceso, justo ahora más tarde tengo una muestra privada de la película, y esta viene a ser mi quinta película, pero esta como digamos, todos somos protagonistas, hay una diferencia, claro, tengo protagonistas, en conjunto con compañeros somos protagonistas todos, en las otras secundarias o apariciones, gente sin aparte, vengan a ver los elechos, el 6 de julio se estrena en todos los cines, vengan a cine esperando en la primera semana, la más importante, y queremos ganarle a Benjo, por favor vengan todos. Estamos aquí con Mariana Palau, otra de las protagonistas de Los Elechos, ella viene de La Plata, Argentina, pero estás aquí ya varios años, ocho años ya. Bueno, cuéntanos quizás empezando, ¿qué te trajo por acá? ¿Qué me trajo por acá? Me trajo el trabajo, yo ya hacía improvisación en Argentina, y la verdad tenía ganas de ampliar un poco mis horizontes, probar suerte en otro lado, vivía en La Plata, estaba pensando en mudarme a Buenos Aires, pero antes de mudarme a Buenos Aires, dije, bueno, voy a ver si hay algún otro lugar, que me esté esperando, y descubrí que Lima era el lugar donde tenía que estar, porque llegué acá y enseguida empecé a trabajar bastante. ¿Qué es lo que empezaste a hacer por aquí? Teatro, teatro de improvisación, yo ya hacía en Argentina, vine con un contacto aquí de Sergio París, de Ketó, y que estaban todavía en el Satchmo, que es el legendario Satchmo, yo llegué a trabajar con ellos en el Satchmo, así que llegué y empecé a trabajar en la compañía Ketó, y además yo traje un unipersonal, hice unas funciones de mi unipersonal, también apenas llegué, y ya me quedé acá, y ahora ya estoy casada y con hijo acá. Ah, sí, sí, totalmente peruana. Sí. ¿Y tenías experiencias previas en el cine? En el cine muy poco, la verdad, más cortos, ¿no? No, este, película, largometraje, no, no había hecho, más teatro siempre, ¿no? y ya te digo algo de cortos, comerciales, ¿no? Esas cosas de cámara, algo chiquitito de televisión, pero más teatro que otra cosa. Y en Argentina, cuéntanos un poco cómo fue tu preparación allá, o formación. Y en Argentina, mi formación es, yo primero hice circo, de hecho, en la película aparece un poquito algo de lo que hacía antes. Ya la van a ver, ya la van a ver. Antes de hacer teatro, y del circo pasé a la improvisación, en realidad, con mi grupo de circo, nos metimos a estudiar improvisación para que eso aporte y enriquezca nuestros espectáculos de circo, y yo terminé dejando el circo y quedándome con el teatro, en la improvisación. Y ahí fui ampliando con talleres de otras técnicas, estudié cine en la universidad también, en Argentina, y luego cuando vine acá, aquí estudié dirección de teatro, entonces trabajo también como directora de teatro de texto. Genial. Ahora hablando ya propiamente de los helechos, cuéntanos un poco de tu personaje. Mi personaje es Sol, con la que comparto el ser argentina y migrante, porque Sol es una hippie que está mochileando y en Cusco conoce a Miguel, que es su pareja en la película, y se vienen a esta hacienda, que era una herencia que había recibido Miguel, y deciden quedarse a vivir ahí y poner este hospedaje, un poco hippie, un poco ecológico, vegetariano. A partir del 6 de junio empezamos a estar en los cines y si vienen el primer fin de semana tenemos más chances de tener más tiempo en las salas, así que los esperamos y apoyamos el cine peruano, ¿no? Siempre. Estamos con Fefo, uno de los protagonistas de la película Los helechos que acabamos de ver. Cuéntanos, Fefo, ¿cómo ha sido tu participación en esta película? ¿Cómo llegaste a ella? Todos hemos llegado casi juntos porque es un trabajo, todos somos muy amigos y hemos hecho impro, hacemos impro juntos. Y ha pasado que Antolin, el director, nos va a ver a un espectáculo de improvisación que estábamos haciendo y nos propuso la idea de trabajar a partir de la ímpolo, hacer un guión. Él decía que quería trabajar en la película, nos pareció un monstruo, a nosotros porque era como un salto, ¿no? del teatro al cine y para él todo un riesgo porque era trabajar con actores que no estaban haciendo cine, entonces hubo un entrenamiento de actuación para el cine, de impro para el cine, básicamente, en el cual hemos estado bastantes meses bajando las energías, seguramente, porque la improvisación en el teatro es mucho más expresiva, ¿no? Claro. Y acá el cine, al ser tan grande, ¿no? La cámara capta todo. Claro. Entonces, eso. Y así llegamos. ¿Para ti fue una primera experiencia en el cine y ya tenías otra? He tenido pequeñas experiencias en el cine. Esta ha sido como que la más chévere de alguna manera porque ha sido desde el inicio, ¿no? Desde la idea del director que se nos acerca hasta toda la preparación, pasamos por un cortometraje antes como para probar que se llamó Cero, que lo hicimos en el marco del festival este de 48 horas. Claro. Y nos metimos al festival con el concurso este con la idea de probar, de probar la técnica, ¿no? Y funcionó, el corto salió muy bueno y dijimos ya, le damos con todo, ¿no? Y sí, es una buena experiencia, la primera experiencia de inicio a fin, ¿no? ¿Y de qué va tu personaje? Cuéntame. Soy Miguel, que soy el esposo de Sol, que somos un par, no sé si su esposo, si su pareja, y vivimos en una hacienda, nos encargamos, nuestra vida es de campo, no medio hippies, y a esta hacienda vienen parejas a pasar fines de semana. Entonces, de ahí va la historia, nosotros somos una pareja que es en una hacienda y vienen estas dos personas, estas dos parejas a pasarla con nosotras. ¿Y cómo has sentido este trabajo, como estabas explicando, de la improvisación, ¿no? De improvisar para el cine, que es algo particular. Sí, bueno, hay muchas películas donde hay muchas escenas improvisadas, emblemáticas en realidad, pero esta ha sido totalmente improvisada. ¿De principio a fin? Claro, todo el guión, o sea, hay una escaleta, pero no habían guiones y el trabajo de personaje fue lo más interesante porque lo que hemos estado haciendo nosotros previo a todo el trabajo de rodaje fue improvisar hasta encontrar al personaje y crearle pasado, ¿no? O sea, no está escrito ni nada, pero hemos improvisado las escenas del pasado de cada personaje para cuando lleguemos a la hora de la película responder a lo que Antolin, el director, nos decía, ¿no? En una escena nos decía ustedes tienen que hablar de este tema y en algún momento te vas a amargar por esto. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos trabajado como personajes, sabíamos cómo reaccionar. El 6 de junio en todos los cines vayan a verla. Este fin de semana es importantísimo que vayan a todas las salas para que se mantenga y de esa manera empiece a generar mucho más público y todo el mundo la pueda ver. si no la sacan antes así que vayan este fin de semana a verla. Estamos con Máfer Gutiérrez, una de las actrices de Los Elechos. Ella viene de Ecuador y nos va a contar cómo así te involucraste con esta película. Bueno, ya tengo 12 años viviendo acá en Perú. De hecho, me casé con un peruano y nada, Antolín Prieto, el director, fue a ver Impro y a partir de eso nos convocó a una serie de experimentos que tenía algo en la cabeza pero que no se podía, no lo plasmaba todavía hasta que hicimos un corto primero, un cortometraje con técnica de Impro y de ahí surgió la idea de hacer el largometraje. y bueno, soy guionista también de la película. Entonces armamos como una escaleta o unos acos dramáticos, se trabajaron todos los personajes en pasado y se filmó en presente. Entonces, fue muy, muy chévere porque los personajes estaban armados, sus relaciones también y lo que siguió de eso fue fluir. Cada uno, todos los diálogos son improvisados, absolutamente todos. No hay ningún solo diálogo que hubiera sido guionizado y eso que ha sido súper divertido. Han sido los ocho días más chéveres de mi vida, creo. Claro, contaban que eran un par de fines de semana de ser directora. un par de fines de semana es largo porque fuimos y convivimos entre todos. Bueno, ya nos unimos una gran amistad y después como llevarlo a otro nivel. Fue muy bonito. ¿Tú conocías las locaciones de Astridia en Lugar Hermoso? No, no las conocía, es hermosísimo, realmente, de verdad, no las conocía, ir a Los Niñedos, luego ir a conocer La Caravedo, todo eso fue, ha sido realmente un privilegio para mí. El 6 de junio en cines, no sé, le hechos entre dos de pareja. Te invitamos a divertirte con nosotros, tú eres el espectador, no es el espectador, es nuestro comensal, es el que está mirando por ahí, qué es lo que pasa y te vas a sorprender. Gracias por apoyar al cine nacional, al cine independiente, al cine peruano. Estamos con Novi Canachiro, quien trabaja también en Los Elechos. Novi, ¿qué tal? ¿Qué impresiones tienes después de ver la película? Realmente, ver el producto terminado es toda una sorpresa, porque hemos grabado cada uno sus escenas en desorden, improvisándolas, y ver el producto completo es como, pucha, esto tiene sentido, es bacán, es muy fresco y ha sido realmente divertido hacerlo. Sí, escucho que para todos ustedes se la han pasado muy bien. Sí, sí, ha sido realmente un vacilón. Y cuéntanos un poco de tu experiencia previa, o sea, están ligados todos a la improvisación, como sé, pero, ¿de dónde viene, digamos, tu trabajo? Mira, la improvisación usualmente se hace en teatro, no es la primera vez que lo hacemos en el cine y fue toda una exploración que también nos tomó su tiempo, pero como aprendizaje yo creo que ha sido muy bacán porque estamos aportando algo nuevo. Ahora yo tengo ya 12 años haciendo improvisación, más o menos, 10, 12 años. Entonces, te has encontrado con algunas cosas que son repetitivas y ya está como que esperas lo que va a pasar. Ahora ha sido más, este, un reto porque es un cambio de paradigma en la improvisación. Están los objetos, está la cámara, está el sonido, ¿no? Este, entonces ha habido elementos que se han integrado y en este proceso creo que ha habido para nosotros como artistas un aprendizaje, pero al mismo tiempo ha habido un aporte para que se abran puertas de otras exploraciones. Ahora cuéntanos un poco sobre tu personaje. Bueno, mi personaje es Toshiro, él le encanta el campo, le encanta el pisco, este, le gusta la vida rural, yo no tanto, yo prefiero la ciudad. Así está bien. Sí, pero Toshiro es así como ya vivió y ya aportó, ya trabajó, entonces hay un momento en que se replantea algunas cosas de su vida. Y hasta ahí nomás porque... lo bueno y lo que yo rescato y respeto es que él ha tenido las cosas claras desde el inicio. A pesar que nosotros en el camino no teníamos como una ruta fija, de hecho que nos ha permitido ser, nos ha dado flexibilidad, nos ha dado libertad, nos ha dado espacio donde no movernos, eso también creo que le ha aportado bastante a Producto Final. Pero lo que yo admiro es que la tenía clarita desde el comienzo. Así con esta imagen de todo el equipo completo de Los Elechos, yo me despido. No es sin recomendarles antes ver esta película en su primera semana, ya saben que es importante para todos apoyar el cine peruano. Los Elechos se encontrará desde el 6 de junio. Yo soy Kika Kije y si te gustó este video regálame un like, suscríbete a la página, activa la campanita y nos vemos en una siguiente película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!